octubre completo y buena parte de noviembre. A continuación hablamos del pronóstico para la presente semana. Gracias compañeros, y es que efectivamente para conocer cuál es el pronóstico del tiempo de estos días, hemos llegado a Incibume. La madrugada de este lunes fue copiosa por lluvias en distintos sectores, no solamente de la capital. Don César George, para que usted nos pueda ampliar detalles de cómo estaremos, si las lluvias se intensificarán o serán regulares para esta semana. Bueno, en cuanto a lluvias, en las últimas 24 horas, las lluvias más importantes se presentaron en la parte noroeste del departamento de Petén, franja transversal del norte, meseta central que incluye la ciudad capital, Boca Costa y suroccidente. Para esta semana continuamos bajo la influencia de baja presión, mantenemos algunas áreas con neblina en primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo hacia medio día, con la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Los mayores acumulados de lluvia los pronosticamos de regiones del sur al centro del país. Muy importante tomar en cuenta que monitoreamos constantemente la evolución del huracán Yang, que por el momento no representa ningún peligro para el territorio nacional, continúa su trayectoria pronosticada hacia la parte oeste de Cuba. En ese sentido, sabemos de que no afectará directamente, pero por ejemplo, las regiones que ya tienen mucha saturación de agua, podrían verse afectados de alguna manera. Sí, de hecho, si bien no esperamos grandes cantidades de lluvia, las lluvias que se estarán presentando en horas de la tarde y noche estarán favoreciendo a que se sigan presentando crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial del país y la jares en la cadena volcánica. Por el momento, los mayores acumulados de lluvia los llevamos en los municipios de la Unión Zacapa, el departamento de Chiquimula, lo que es el departamento de Guatemala, Zacatepeque, Chimaltenango, y en la costa sur, lo que es Escuintla, Retaluleu, Zuchitepeque, costa de Quetzaltenango y San Marcos, donde los suelos están más saturados. Le agradecemos, don César George, por esa información. En ese sentido, entonces, las lluvias serán regulares propias de esta temporada y en ese sentido, entonces, también es importante que usted mantenga sus precauciones y que también haga el llamado a las autoridades y también cuerpos de socorro si en algún momento hay algún tipo de riesgo.